¡Hola gente! Aquí empezamos el nuevo video, estamos aquí con mi Zoflex de Kodak, puse una película formato 620, pero le tuve que adaptar uno de 120, ya no había 620, bueno, no he encontrado. Estamos acá por las calles de Miraflores, vamos a empezar con mi nueva bebé y luego vamos a seguir tirando en digital, ahí está con mi olympus a guardar y ahora lo tenemos. Bueno, como recién te he ido usando esta cámara, tengo que acostumbrarme y me pongo un poco nervioso al tomar las fotos, pero es normal, mi primera cámara de rollo, si muevo un poco la cámara es porque estoy volviendo a recargar. Ahí hay un viejito que está comiendo, a ver puede ser. Se me quedo mirando. No sé dónde estoy, me he perdido. Amigo, disculpa, ¿por qué? ¿Por qué camin? Tengo que caminar directo por el Starmac Tunnel, se le pasó a encontrar. O sea, gracias, me he pasado. Me he pasado. El señor que le tomé foto, se me quedó viendo. Uy, aquí hay una foto. Lo tuve, la tengo. La tengo. La última foto. Ahora me voy a un lugar callado para sacar digital. Me he ponido el canal 2. Me he ponido el canal 2. Se acabó mi rollo. Se acabó mi rollo. 12 fotos, esta es mi camarita Bueno gente Bueno chicos aprovechando que estoy acá en mi trabajo Me puse a grabar, bueno El video va a estar lleno de flashbacks Flashback, flashback Flashback, es lo único Gente bueno le quiero presentar a alguien que acabo de conocer Por favor presentate Yo también soy Samuel Chamby Si una coincidencia que se pidió sea Chamby Lo sé, él mismo dice una coincidencia Bienvenimos acá a buscar esta camarita Esta es la camarita Usa un 120 milímetros Nuevas fotos analógicas para el canal Bueno gente ahí termina el video No pude, bueno no es que pude Si no es que no me dio tiempo Se me bajó la batería Pues no pude grabar la despedida Y bueno Nos vemos aquí Espero que les haya gustado Salceste ti ¿Puede? Gracias por ver el video.